A ver... Miguel, ¿qué pasó? ¿Cómo va? ¿Está bien? ¿Qué pasó? Es justamente lo que quiero saber. ¿Qué pasa? Vámonos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Esto pasa. Que me robaron. Pasa que mataron a mi marido. ¿Qué hizo? ¿Qué pasa? No, no, me refiero a qué pasó recién, a eso. No, no, esto es un desastre, te pido perdón. ¿Con qué? Acá, que viniste al departamento, tocaste el timbre, te empezaste a reírte... ¿Qué pasó? ¿Saliste corriendo? ¿Qué pasó? Yo hice eso. ¿Qué pasó? Ah, porque me estaba haciendo pis. Y bueno, ¿y así de golpe? Bueno, el aparato urinal es el aparato urinal. Ah, sí, bueno, sí. Bueno, sí, Miguel. Y yo justo te quería presentar... ¿Y qué? Y no me dejás que te presente a... No, Miguel, no puedo que me presentes, porque tengo que ordenar la casa antes que siguen los chicos. ¿Vos entendés eso? Pero sí lo entiendo y te repito, para mí los chicos lo tienen que saber. No, Miguel. Tenés que ayudar a ordenar toda la casa. No quiero, no quiero. Bueno, yo no se lo voy a decir igual, pero lo tienen que saber. Te tenés que dejar ayudar, no podés con todo sola. Tenés a los chicos, tenés a tu hermana, tenés a tus amigas, me tenés a mí. Yo te quiero ayudar, dejáme ayudarte. Es una decisión tomada. A ver si entendés. Los chicos sufrieron mucho ya. No los puedo recargar de todo esto. No le voy a decir nada. Tranquila, te va a explotar la cabeza. Sola no podés. ¿Por qué? Te va a ganar una CV y ya lo trió. Ay, Miguel, no me digas eso. Se te acalambla la pieza. Bueno, por favor. ¿Qué? No, ya hice la denuncia. Ya está, ya pasó. Los chicos van a venir después del colegio, van a ir al club, van a estar conectados con la tecnología, ni se van a enterar de nada. Bueno, ya está. Paso. A soltarlo. ¿Soltar qué? Ya está, el tema. Ya está. Bueno, anda tranquilo. Está con Valeria, tranquilo. No, no, no. ¿Qué? Vanessa se llama. ¿Quién? Vanessa. Ah, bueno, Vanessa Valeria es lo mismo, Miguel. No, no es lo mismo. Bueno, tiene cara de Valeria. Bueno, si para vos lo mismo. Bueno, cualquier cosa te llamo. Me voy. Gracias, Miguel. Me fui. ¿Seguro? Bueno. Me quedo o me voy. No, no, no. Anda, anda. Anda, chao.